Hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de papadri que tenemos hoy pues tenemos otro envío como suelo hacer habitualmente con las cositas que me van llegando a casa como os he comentado sobre todo para ampliar mi colección de camisetas y hoy os traigo pues un paquete lógicamente otro paquete más de mensajería dentro de una época crucial para todos aquellos que queráis ampliar vuestra colección de camisetas que tengáis en casa porque si buscáis material original si vamos a las tiendas oficiales de diferentes clubes no solo de aquí de españa sino de todo el mundo estamos en época de transición se están presentando los modelos nuevos de camisetas ahora pues en temporada 2016 y 2017 y en las camisetas de la temporada ya prácticamente pasada que es la que acaba de finalizar la cenada que es la 2015-2016 esas camisetas están un poco ya fuera de fuera de mercado entonces lógicamente se están intentando deshacer de ese tipo de material estamos encontrando sitios o tiendas o clubes que están ofertando incluso camisetas con un 70% de descuento bajo su precio original que este es el caso de esta en concreto vale una meseta que tenía fichado desde hace bastante tiempo sobre todo desde que fui a hacer una visita a ese estadio a ver un partido en directo y desde aquel día me quedé con un placer de llamarme la camiseta pero ahora que han bajado los precios he aprovechado y me ha salido perfecta no me lío más aquí está igual no se nota mucho en el color pero si podéis ver el escudo ahí efectivamente estamos hablando del Real Oviedo Real Oviedo estuve hace unos cuantos meses en el Tartiere viendo un partido me encantó me gustó mucho el ambiente de ese estadio del Carlos Tartiere y precisamente ese partido jugaba Esteban, el jugador de esteban, el jugador de esteban, el jugador de esteban y llevaba esta meseta de color rosa ya os digo, podéis ver igual la cam, la cam parece un poco anaranjado el color pero es por culpa de la luz porque si la veis en directo es completamente rosa osea rosa muy, 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 pero que muy vivo, muy eléctrico una meseta chulísima ahí ponéis, bueno una etiqueta oficial del Real Oviedo esto es del Real El Express, esto es todo original y finalmente veis la tienda oficial con, opa el panche oficial de la Liga de Fútbol Profesional el panche que ya ya desaparece va a haber otro panche nuevo como ya os he comentado en otro vídeo también y bueno no tiene más porque la he comprado directamente porque he aprovechado una liquidación bastante grande me ha salido prácticamente por 20 euros la camiseta entonces la he pedido de volado osea rápidamente sin grabar y sin nada viene la espalda completamente libre para conseguir que hubiera talla porque si no estas cosas, ya sabéis vuelan, vuelan las tallas se desaparecen y yo que necesito una talla grande que necesito una talla XL pues he aprovechado lo antes posible viene el escudo aquí serigrafiado mejor dicho no, viene como un medio plastificado con un poco de relieve vale y el logotipo de Hummer que es una marca danesa que si bien muchos la estáis conociendo ahora está dejando toda la carne en el asador patrocinando un mogollón de equipos en la liga española, sobre todo en la zona de división es una pasada yo recuerdo al Oviedo, al Valladolid al Alavés, al Nasti que es una vez la presión del Cádiz en tercera al Castellón, creo bueno, a cantidad de equipos incluso antes en primera estuvo con el Eibar también una pasada, están invirtiendo mucho dinero aquí en España es una marca danesa, de otra marca y que en su momento fue muy conocida porque patrocinó al Real Madrid en la época de los años 80 entonces Hummel está volviendo a meterse con fuerza aquí en la marca nacional y es agradecer, aunque muchas camisetas tienen bastante polémica porque son... claro, cada club tiene su propio idiosincrasia quiere tener su propio diseño de camiseta entonces hay algunas que se repiten, claro el diseño es igual cambien el color y cambien el escudo pero bueno, son cosas de las marcas deportivas que es otro tema que si queréis podemos debatir y hablar en otro día pero bueno, lo dicho es lo que os quería enseñar me he comprado esta camiseta del Real Oviedo que es la tercera equipación, si no recuerdo mal y que utilizan también los porteros del club o que utilizaron en esta temporada 2015-2016 que acaba de terminar marca Hummel lo dicho, si os ha gustado el vídeo como siempre un like que os agradezco muchísimo he visto las visitas de los anteriores vídeos de camisetas que he abierto que os ha gustado bastante que ha habido bastante participación entonces pues yo seguiré abriendo encantado de la vida para todos vosotros así que ya sabéis lo que os comentaba un like que os agradezco muchísimo suscribiros al canal que también es un aspecto muy importante y nos vemos en el siguiente chao, 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 chao por favor caro y ha definitivamente no con ning tiene Gracias.